Bueno, quiero dar un saludo al canal Baqueano por la entrevista que me hizo sobre este libro, a quienes quiero invitar a través del canal a comprar y adquirir en Busca Libre o en la página web de la Editorial Conservadora o en Amazon por mi nombre y los dos apellidos donde aparece este libro con el objeto de que conozcamos más a Jaime Guzmán, las generaciones nuevas, por parte de quienes sí lo conocimos personalmente y queremos entregarles esa información.